¡Usted es usted! ¿Qué está haciendo? ¡Respépteme! Es una divina o lo que sea ¿Por qué no me hace mirar a ver si me da la chiripiorca Y por qué me da la chiripiorca como leía a la gente de la humanidad? ¡Es una brujería! ¡Fuera de aquí! ¡Yo no soy ninguna bruja! ¡Vaya de otro lado! ¿Y a dónde me va a mandar? ¿Dónde Samira? ¿No? ¿Y a dónde me va a mandar? ¿Dónde la gugayala? Tampoco Porque ella ya moría Y yo lo predije Bienvenidos a este mundo esotérico Pasen, pasen, tomen así Gracias ¿Cuándo los dos quiere que le dé a las cartas? ¿Cómo que cuáles dos? No somos dos Somos muchos los que queremos que nos lean el futuro en el Ecuador y en todo el país Sino que los grandes estafadores charlatanes que andan diciendo que el sexió horóscopo Y todavía hacen ley y drama con uno ¡Qué bueno! No, a ver, pártame el mazo ¿Y cómo? ¿Y si parto el mazo? ¿Cómo voy al baño después y me lo parto? ¡Ese mazo no! ¡Ese mazito no! ¡Ese mazo no es el mazo de las cartas? Ah, mi estimada amiga Ya lo partí Yo lo recontraparo Ahí está Le encanta repartir Oiga, mi estimada ¿Sabes lo que quiero? Diga Que me hagan leer las cartas para ver si me compro un guachito Y si me compro un guachito Que me lo gane A ver, yo le voy a leer Miren lo que dice aquí ¿Qué dice? Ahí dice que usted va a encontrar un trabajo De fusilero de infantería Porque yo hice un curso en el ejército de fusilero Y si no me crees, vaya y pregunte No, no he dicho eso Vaya y pregunte Pero vaya y pregunte Vaya y pregunte Si no, tráigame aquí la policía En el que ocho cuartos Le estoy diciendo que me estoy recuperando Te metí Venga a recuperarse Cuando lo he terminado en las cartas No se va a jadero Ya lo falta todavía Ahí está Que usted va a conseguir un trabajo Con la sierra de la ciudad de Imbabura Ahí yo tengo guardado un fusil Fáil 55-379 Miren Aquí dice que su salud No está muy bien Usted está enfermo ¿Cómo? Si yo estoy sano Estoy puerto ¿Para qué quiere decir Que yo estoy enfermo Y tengo problemas de salud? ¡Cállese! Usted no Usted está enfermo Así es mi estimada amiga Lo que pasa es que Dada la circunstancia Lo que me sucedió un día Me pegaron un piedrazo En la masa encefálica Me machetearon Mire la evidencia ¿Sabes qué? Yo no le leo nada Una bruja no está constantemente Para leer las cartas Una bruja Está para darle un hechizo A la gente ¡Aúm! Que yo no soy hechicera Yo soy esotérica Divina Bueno y usted es una divina O lo que sea Yo le puedo tener una adivinanza A usted Dígame Lo que pasa es que ¿Se acuerda que el otro día Estaba en la esquina Tomándome un pancito Y un cuartito de leche ¿Se acuerda? Diciendo No veo que usted me mata ¿Se acuerda? Sí me acuerdo ¿Se acuerda que me dio el pancito Y el cuartito de leche? No me acuerdo ¿Se acuerda? No me acuerdo Dime su mano ¿Para qué quieres? Dime su mano ¿Qué le voy a dar a mi mano? ¿Acaso yo soy niño Para cruzar la calle? A mi mamá yo le daba la mano Yo soy ella Tengo 42 años Más claro Hágale caso a Juanito Y dame su mano A ver Juanito Le voy a leer El futuro Aquí está clarito Lo dice todo ¿Qué dice? Usted se va a enamorar De una mujer rubia Alta Que después será morena Le vendrá en combo Sí, sí, sí O sea que más o menos Fortachona cara rosada Más bien amarilla Sí, sí, sí Y va a tener una hija O sea que ya dejaré De ser el único soltero Y ya por fin Tendré una Bebé Así es Así es ¿Usted también quiere Que le lea la mano? No lo puedo ver ¿Por qué? ¡Hechicería! ¡Brujería! ¡Fuera de aquí! ¡No, mamá! ¡Claro! ¡Me estoy recuperando! Quedo bajo guardia Del parque en este momento ¡Ustedes! ¡Ustedes necesitan un amuleto! Yo no necesito un amuleto Yo necesito amor Compresión y ternura Esto es lo que yo necesito Y necesito estar amuleteado ¡Aquí veo! Se ha prendido la bola, señores Sí, sí, sí Les puedo ver el futuro Aquí dice Que ustedes nos van a entrevistar Sí, un programa muy popular De la televisión Que van a estar En todas las páginas de internet Que los van a subir En una camioneta Es que estarán En todos los programas De parágula Su vida se convertirá En una Su vida será una ¡Caja! ¿Qué huele? No lo desconcentre Mi estimada Ya, ñaño ¿Qué pasa? No lo desconcentre Mi estimada amiga Ya, ñaño Ya, ya Ahora sí ¿Qué pasó? Lo que pasa es que mi ñaño Se cacó ¡No, un momento aquí! ¿Por qué? ¿Por qué no vienen a hacer Esas porquerías aquí? ¡Se me van los dos! ¡Les voy a lanzar un hechizo! Yo también ¿Que usted también sabe Lanchar hechizos? No, yo también Me dice Popó Miren la evidencia ¡No, qué asco! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡No quiero volver a ver! ¡Fuera! ¡Largo! Mi estimada Porque la bruja que estafa Se olvida Pero los estafados Nunca Y si alguna vez Madre Tú te me vas para el cielo Y me quieres llevar A adivinar la mano ¡Llevadme madre querida! Pero llevadme donde un cubano Eso sí se va a necesitar ¡No me salió! ¡Váyanme!